El mejor ciclismo de montaña tiene un lugar reservado cada año en Suiza. 275 bikers se congregaron para correr la Swiss Epic. 5 días con un total de 327 kilómetros, 11.000 metros de desnivel positivo y 12.000 de negativo. Una verdadera prueba de condición física, habilidad y concentración, acompañada de senderos y paisajes increíbles para disfrutar de este deporte. Nos encontramos en Saint-Moritz, uno de los destinos más famosos de los deportes de invierno, pero que en verano también nos ofrece sus atractivos. Estamos a punto de empezar casi una semana de carrera y los equipos saben que para correr la Swiss Epic tienen que estar bien preparados. 62 kilómetros y 2.300 metros de desnivel para empezar y para saber quiénes se colocarán el primer maillot de líder. Seis equipos lideraron el principio de la carrera. El ascenso a Lech Alp, a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, no hizo tambalear a los que llevaban el timón. En cambio, en la bajada se empezaron a abrir diferencias. El campeón italiano de Bike Marathon, Samuel Eporro, se situó primero utilizando sus habilidades técnicas para distanciar a los rivales, menos a su compañero de equipo, el también italiano, Fabien Ravesteiner, y al equipo formado por los suizos Luka Flukiger y Nikola Rothbach. Los dos equipos se aliaron durante 17 kilómetros para ganar más distancia respecto al grupo perseguidor. Solo en el single track final, Rothbach y Flukiger lograron una ventaja mínima. La pareja cruzó la línea de meta solo 6 segundos por delante de Porro y Ravesteiner, después de 3 horas, 11 minutos y 22 segundos de carrera. Franz Claes y Daniela Emenzi, del Snowpad Soudal, completaron el podio de la etapa. La combinación belga-italiana se quedó a 1 minuto y 2 segundos de los ganadores de la etapa. El español Frances Guerra y su compañero, el holandés Hans Becken, terminaron quintos. En la categoría femenina, la suiza Ariane Lutti, seis veces finalista de la Suisse Epic y la sudafricana Robin de Grot, dominaron el primer día de carrera de principio a fin. Aprovecharon las largas subidas y los descensos técnicos para construir una ventaja sólida, marcando un tiempo de 3 horas, 58 minutos y 55 segundos al cruzar la meta. Completada la primera pantalla, nos centramos en el segundo día de competición. De nuevo, salida desde San Moriz, con llegada a Valposcheavo. Los corredores tuvieron que completar la etapa de 61 kilómetros, 1.850 metros de desnivel positivo y 2.650 metros de desnivel negativo. Alpda Staz, Valdernina o la subida a Paso de Bernina, a 2.328 metros, fueron los principales lugares de la etapa. Samuel Eporro, Fabián Ravesteiner, Franz Klaes y Daniel Emenzi lucharon desde el principio de la etapa para intentar recuperar el tiempo de los hombres de amarillo, Rorbach y Flukiger. Los líderes de la general subieron el puerto de Bernina con el gran grupo y estuvieron bien posicionados en el descenso. Controlaban bien el tiempo, pero un pinchazo de Rorbach permitió a Treg Pirelli y al snowpad Sudal conseguir un poco de diferencia. Pero llegaba el momento fatídico de la carrera. En un extraño giro, Klaes y Porro chocaron y ambos se retiraron de la carrera por lesión. Rorbach y Flukiger aprovecharon la situación para llegar con mucha facilidad a la meta, con un crono de 2 horas, 43 minutos y 18 segundos. Los grandes beneficiados de este segundo día fueron Frances Guerra y Hans Beckin, que terminaron segundos a 1 minuto y 45 segundos, mientras que Connie Luser y Soren Nissen, del Stoll and Steven Ruffin, completaron los puestos del podio del día. Muy contentos de estar en el podio hoy. La verdad es que me sabe mal por los Treg Pirelli y la otra pareja, ya que han chocado de frente. Y en parte gracias a eso también hemos estado en el podio. Pero bueno, nosotros ayer también tuvimos un pinchazo, hoy también. Cada día en esta carrera es un desafío y seguiremos luchando hasta el final. La carrera femenina fue más tranquila y no tuvo incidentes. El gran grupo subía el puerto de Bernina, uno de los puntos más difíciles, y donde se podía ver el sufrimiento de alguna de las corredoras. Las líderes de la general volvieron a utilizar su superioridad técnica para establecer una ventaja en el descenso. De esta manera también aumentaban la diferencia en la general. Después de dos días de carrera, tocaba recuperar bien para afrontar la etapa reina de esta edición de la Swiss Epic. Los bikers estaban preparados para recorrer 75 kilómetros con 2.300 metros de desnivel positivo y 2.500 negativos. Saint-Moriz era el punto de partida y les esperaba la meta en Davos. Los primeros 35 kilómetros de la etapa más dura fueron marcados por la cautela antes de hacer cualquier movimiento. Un gran grupo de 10 equipos fue el primero en coronar el Almlaret. Solo en el tramo de Valtraubschuhn, Lucas Flukiger y Nicola Rothbach lograron colocarse una vez más en la cabeza de carrera. Pero quedaba lo más duro del día, la subida al puerto de la escaleta a poco más de 2.600 metros de altitud. Los rostros de sufrimiento eran visibles en todos los participantes que tenían muchas ganas de coronar e iniciar el descenso hacia Davos. Flukiger y Rothbach volvieron a demostrar ser los más fuertes con una muy buena bajada hacia Davos y se llevaron la tercera etapa consecutiva bajo un sol abrasador. La pareja suiza completó el tercer día en 3 horas, 24 minutos y 44 segundos. Ya tenían más cerca el triunfo final. Repitieron en segundo lugar Frances Guerra y Hans Beckin a 56 segundos, mientras que en la general estaban ya a más de 6 minutos y medio de los líderes. Con dos días por delante, era obligado seguir luchando. Sí, como deportistas profesionales está claro que luchamos por la victoria. Sabemos que es complicado, lucharemos hasta el final, los rivales son fuertes. Tenemos dos días por delante y ya veremos lo que pasa. En la categoría femenina, Ariane Lutti y Robin de Grot jugaron muy bien sus cartas con una primera parte conservadora. Se reservaban para la subida a la escaleta. Supieron gestionar bien las diferencias sobre sus perseguidoras para hacer su particular triplete. El tiempo de la victoria fue de 4 horas, 16 minutos y 34 segundos. Quedaban dos jornadas en las que la carrera exploró los senderos de los alrededores de Davos, más conocidos como el Single Track Paradise. Después de tres días intensos, el cansancio empezaba a notarse en las piernas de los corredores. Aún así, la cuarta etapa no defraudó a nadie y deparó alguna sorpresa agradable. 66 kilómetros y 2.300 metros de desnivel. Entre lo más destacado había el descenso del sendero Schelfranga o el ascenso al puerto del Gottsnachtboden. Una vez más, los equipos estaban muy pendientes de los movimientos que hacían los rivales. A medida que avanzaba la carrera, el desnivel acumulado empezaba a pasar factura. En la mitad de la etapa es donde Francesc Guerra y Hans Becken tomaron la iniciativa por delante del equipo del mayor de líder. Era el momento de no decaer, las fuerzas acompañaron y el primer triunfo de etapa llegaba con alegría y arañando segundos en la general. Sí, por supuesto, uno de los objetivos antes de empezar la carrera era, aparte de hacer una buena clasificación general, poder ganar una etapa, que una victoria siempre hace mucha ilusión. Hoy lo hemos conseguido, así que estamos súper felices. Lograron completar el recorrido en 3 horas, 4 minutos y 41 segundos. Con este resultado, Becken y Guerra reducían su desventaja respecto a Rohrbach y Flukiger en 1 minuto y 41 segundos. En la carrera femenina, Adelheid Moraz y Angelika Tashreiter, que habían cedido 7 minutos el día anterior, salieron a por todas. La batalla contra las líderes de la carrera era constante, pero no dio su fruto. No pudieron superar a Ariane Lutti y Robin de Grot en el último single track. Esto les dio la ventaja que necesitaban para esprintar y conseguir la cuarta etapa consecutiva. Los bikers llevaban en sus piernas 264 kilómetros en cuatro días y parece que el penúltimo fue más duro que la etapa reina. Por delante, 63 kilómetros y 2.200 metros de desnivel. En esta última etapa, nadie tomó riesgos innecesarios. Los líderes de la general dominaron el trazado, que tenía como punto más alto el puerto de Cava del Herald, a 1.780 metros de altitud. El Goldburst Power Infinity, formado por Lukas Flukiger y Nikola Rohrbach, superaba el último obstáculo en menos de tres horas y se alzaba con la medalla de oro. Cuatro de las cinco etapas habían sido para esta pareja suiza. Sí, es muy especial para nosotros. Nosotros no somos los más jóvenes, así que llegamos cerca del final de la carrera. Y cada ruta que hacemos en el momento es un paso más cerca del final. Y ahora, con una semana como esta, en casa, y especialmente con un compañero como Nikola, nos entrenamos un poco juntos, somos amigos muy próximos, y el espíritu fue súper bueno. Y estoy casi un poco triste de que la semana ya está terminada. Frances Guerra y Hans Becken acabaron segundos con muy buen sabor de boca. Podríamos decir que el objetivo se había más que cumplidos. La verdad es que estoy súper contento de haber compartido esta carrera con Hans. Es un corredor top. Es un honor compartir estos días. Hemos tenido un gran rendimiento juntos, nos hemos entendido muy bien. Y hemos disfrutado, que de eso se trata. Y, sobre todo, muy contento de estar en el podio. Lleva mucho tiempo sin encontrar esta sensación encima de la bici. Y volverla a encontrarla sin una carrera de este nivel, pues, es impresionante. En categoría femenina, nadie pudo parar en los cinco días de competición al tándem formado por Ariane Lutti y Robin de Grot. También ganaron la quinta etapa con una gran sonrisa y felicidad por haber hecho una carrera espectacular en la que no tuvieron rival. Y así llegamos al momento de despedirnos de Suiza. Después de cinco días de ciclismo de montaña, esfuerzo, lucha y, sobre todo, espectáculo.